¡Vamos, muchachos! Un día de la mañana en punto y comienza Mañaneros en las pantallas de la red, sean todos ustedes tremendamente bienvenidos. ¿Cómo están, mi Ale Valle, preciosa? Con un... Con tomate. Con tomate. Con tomate, me encantó. Juan Andrés Salfate, mi querido Jaime Coloma y la espectacular Francisca Ayala, que está... Segundo que pasa en esta tierra, se pone más linda. Vamos a hablar de muchas cosas hoy día ante el hashtag Mañaneros en su día. Ya van a saber por qué y además, quiero que conversemos sobre lo siguiente. Cuando tú vas a dejar a tu hijo al jardín o a tu hija al jardín infantil, es muy difícil que te encuentres con un parvulario. Pues bien, en Ovalle está Carlos Herrera, un hombre que es parvulario y que nos ha contado en un reportaje interesantísimo en lo difícil que fue para él poder estudiar esta carrera y no solo estudiar, sino que trabajar y desarrollarse en lo suyo. Pongan atención a lo siguiente. Lo echaron de su casa, sufrió de discriminación y le costó encontrar trabajo. Todo por estudiar educación de párvulos. El camino de Carlos Herrera no ha sido fácil, sobre todo si se considera que en Chile son muy pocos los hombres educadores de párvulos. Mi papá quería que yo estudiara ingeniería y en realidad le dije yo que me había cambiado de carrera y pensaba que me había cambiado geomensura, mecánica, otra carrera relacionada con la minería y le dije que me había cambiado de párvulario, casi se desmayó. Tuvimos una discusión, él me hizo, me preguntó si yo tenía muy definido mi sexualidad, si yo podría mantener una familia trabajando como educador de párvulos, etc. La escasez de hombres que se dedican a esta profesión no están libres de prejuicios. Y es que en nuestro país la sociedad no está acostumbrada a ver a educadores de párvulos. Sin embargo, el caso de Carlos es totalmente distinto, pues lleva 33 años de experiencia laboral. También lo he tomado así como una forma en el trabajo que donde he estado trabajando lo trato de hacer con excelencia porque es una forma también de demostrar que los varones podemos trabajar con niños. De hecho, tengo que decirle quizá a los futuros educadores, ojalá que hubiera más, de que nosotros, el hecho de ser varón, tengo bastante reacción con los niños para poder desarrollar con ellos a la actividad. Esta es una de las escuelas que tiene la mejor matrícula de la ciudad. Desde el punto de vista de la docencia, el hecho de que haya hombres educadores de párvulos no es anormal. Así lo explican las docentes de la escuela de Ovalle. Nosotros cuando llegamos todos nos sorprendemos porque es el único hombre que tiene un cargo como para prekínder, que ya son cuatro años que yo lo conozco, es excelente, a todos nos llama la atención por eso. Como persona, excelente profesor para los niños, entonces todos estamos contentos con él. Según el registro del año 2012 del Consejo Nacional de Educación, solo el 1% de quienes cursan la carrera son hombres, es decir, 171 personas en todo Chile. Y no me parece para nada mal que un hombre sea educador de niños, no tiene ninguna relevancia. Mientras él está haciendo su trabajo como corresponde, no habría ningún problema. ¿Pero qué tan tolerantes pueden ser los chilenos con esto? ¿Usted dejaría a su hijo a cargo de un educador de párvulos en un jardín infantil? No. ¿Y por qué? No, por el tema de los abusos sexuales. Me daría un poco de desconfianza. Ah, no, bajo ningún punto. No, no. Porque ya el tema que sea hombre ya me da desconfianza, po. Confío más en las mujeres. Hay de todo, entonces uno no puede estar, tiene que aprender a conocer a las personas primero. O sea, no puede discriminar antes de. Si tienen vocación lo deben de hacer bien, pero para eso tienes que conocerlo. Yo nunca he visto a algún hombre, nunca he visto a un tío. Y por un tema de confianza yo creo que no. Los tiempos van cambiando. El sexo masculino también se está abriendo a otras áreas de desarrollo profesional, comúnmente ejecutadas por las mujeres. La carrera de educación de párvulos no está restringida para los hombres. Y eso es un hecho. Y ya está con nosotros nuestra herrería con el doble que está en el acto de su... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto es bien sorprendente el caso de Carlos Herrera, Connie, ¿eh? Oye, es súper sorprendente, pero lo mismo que hablábamos ayer. Pareciera de que estamos avanzando, pero en otras cosas estamos quedándonos pegados, estamos quedándonos atrás, que tiene que ver con los prejuicios, con los estigmas que uno le hace. ¿Por qué un educador de párvulos siempre tiene que ser mujer? Me llama mucho la atención, no sé si a ustedes, de lo que decía el público, las mamás comunes y corrientes. Que lo dan por hecho, ¿eh? Que dicen, no, bajo ninguna oportunidad con un hombre. A mí me llama dos cosas. Primero creo que nosotras, si queremos avanzar y que a nosotras, ¿no es cierto?, podamos acceder a todo tipo de trabajo y nos traten igual que los hombres y ganar lo mismo, me parece que no corresponde que nosotras mismas seamos las que segreguemos a los hombres de ciertos trabajos. Imagínate que el 1% son los que estudian, son hombres de los que estudian párvulos. Entonces quiere decir que esas personas tienen que tener de verdad una vocación de servicio, pero increíble. Ahora, yo creo que esto se, fíjate que se ha agudizado los últimos años y tiene que ver un poco con la paranoia de los abusos sexuales, que en algún momento se habló mucho, ¿no es cierto?, en jardines infantiles, en colegios, en prebásica, ¿no es cierto?, y eso hizo que, yo me acuerdo del jardín de mi hija, ni siquiera se atrevía a ir un gasfitter, había un baño que estaba malo, en el jardín de mi hija, había un baño que estaba malo, ningún gasfitter quería ir a arreglarlo. Fue de clase nomás. No, porque le daba miedo que lo juzgara. Van los días domingos y cobran mucho más, porque el domingo no hay ningún niño al presente, es tremendo, es tremendo. Pero ¿por qué tú dices de qué están arriesgados, Jaime? A ver, para el... Porque ellos corren peligro. No, para el gasfitter, no, para el gasfitter. No, 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 estoy pensando en el gallo que va. A ver, yo creo que, a ver, tratar, no sé, yo soy papá y creo que con los que somos papá tenemos un tema con la sexualidad de nuestros hijos de que sea lo más sana posible. Y efectivamente, desde chicos estamos con la idea, o por lo menos yo estoy con la idea de que tengan clarísimo que el poto, el pene, la vagina son privados. Y eso no los toca a nadie, solamente el papá y la mamá para limpiarlo, si es que alguna cosa los incomoda que lo expresen, etcétera, etcétera. Por lo menos esa es mi impostura. Entonces, desde ese punto de vista, hay una instancia laboral, digamos, donde efectivamente se dan todas estas situaciones. O sea, evidentemente un niño chico que va al parvulario va a ir al baño y obviamente la parvulario, lo que hablábamos, y a uno, como papá, pero es un prejuicio de nuestra escuela, coni, le puede llamar la atención que el hombre lo limpie, que el tío lo limpie. Veamos qué dice la gente a través de Twitter. Atención, la gente nos está escribiendo el hashtag Mañaneros en su día. Iris Coche dice, somos una sociedad demasiado prejuiciosa. Admiro a quienes ejercen en roles opuestos a los estandarizados. Yo también los admiro mucho, pero existe un prejuicio y existe un miedo. Cuando se trata de nuestros hijos, uno siempre trata de minimizar esos riesgos y se pone siempre a la defensiva, aunque por ignorante o por prejuiciosa se está equivocando. Fran, en tu caso, ¿tú llevarías a O2 Junior a un jardín infantil con un parvulario? Que hay mucha desconfianza acá en Chile y está muy clarísimo por qué. O sea, yo trabajo directamente con niños abusados sexualmente, niños que han sido abusados en jardines infantiles por tíos. Y también yo voy todos los... Y tías. Y tías. Y tías. Yo voy también al Cename todos los miércoles cuando tuite. Entonces veo la realidad muy de frente y veo los casos muy cercanos. Bueno, cuando ven un hombre, por ejemplo, en algunos lugares, no sé, tíos o gente que no conoce a los niños, inmediatamente se ponen como susceptibles, así como que... A la defensiva. A la defensiva. Personalmente, de verdad, lo pensaría muchísimo en llevar a mi hijo a un lugar donde está un hombre trabajando por eso mismo. Porque, por ejemplo, hay niñas que hay que bajarle el calzoncito, que hay que limpiarla, y a lo mejor un hombre... Uno no quiere exponerle a eso. Es un poco complicado. Claro, ahora yo sé que hay personas como a lo mejor... Como real vocación. Claro, que tiene una vocación increíble y que nadie cuestiona su vocación. Lo encuentro maravilloso. Pero también hay que ver en el caso que hay gente que está traumada y hay gente que a lo mejor va a buscar este tipo de lugares para estar en contacto con los niños. Tenemos que ver que hay niños... Hay gente que se va a sentar a la playa a solamente ver los niños si se les ve el calzoncito o no. O sea, realmente estamos en una sociedad un poquito enferma y hay que cuidar a nuestros niños. O sea, hay que cuidarlos. Y ahí hay 100%. Es importante decir que nosotros nos comunicamos con tres educadores de párvulo más, además del que aparecía en la nota, y los tres hoy día están sin trabajo. O sea, esto es una generalidad. Y no los contratan. Pero yo aquí quiero hablar así como mamá. Yo no tendría ningún problema. ¿En serio? Ningún problema. Porque finalmente... ¿Sabes lo que pasa? Que finalmente creo que tiene que ver con la desviación que existe en el ser humano. Independiente de... Ah, somos nosotros los que le asignamos la connotación. Independiente... No, no, no. ¿Dónde va la conista? O sea, de que no es porque sean hombres. Igual como se dan hombres, se dan mujeres. Además, no nos olvidemos de que el 90% de los abusos sexuales se da en el círculo íntimo familiar. En el hogar. En el hogar. O sea, ya sea por abuelos, tíos, primos... Sí, aquí tiene acceso a niños. Sí, aquí tiene acceso a niños. O sea, no solo... Porque obviamente se da más familiar porque los familiares están más cercanos. Pero ¿qué pasa si tú lo pones a tu hijo en un ambiente donde tú estás dejándolo con más hombres o con más gente? Sí, pero ¿sabes qué? También puede haber más abuso. Sí, pero ¿sabes qué, Fran? La cercanía. Estoy de acuerdo. Pero fíjate que yo tengo el caso de una persona cercana que quiero mucho que sufrió abuso por parte de una mujer a los nueve años. Sí, sí. Y una mujer, obviamente, adulta. 100% adulta. Y él lo vivió en sus minutos de manera muy traumática. Muy traumática. O sea, terminó llorando. Obviamente no lo contó. Él me lo contó muchos años después siendo adulto él también. Y hoy día él tiene... Primero, tiene una relación porque lo conversamos bien especial con las mujeres en el sentido de que es el típico canchero. El típico gallo como medio gorrero, medio así como... Zorrono, zorrono. Zorrono, un poquito maltratador para mi gusto incluso. Que yo se lo comentaba, de hecho. Pero fíjate que cuando una mujer abusa a un niño, es casi como que el niño sufre el abuso, tiene el trauma, evidentemente desarrolla una conducta rara después en la sexualidad, en las relaciones con pareja, pero es aplaudido. De alguna manera, de alguna manera la sociedad, los medios de comunicación somos súper maricones en esto. Somos súper carajos. Porque establecemos la idea de que el gallo siempre es zorrón cuando está con la sexualidad de por medio. Y entonces eso hace que evidentemente vea a todos los hombres como potenciales degenerados. Mira, tenemos más mensajes a través de Twitter. La gente sigue opinando. Dale con hija. Mi hija de cuatro años tiene un tío de educación física y los niños lo adoran. Lo pasan súper bien con él. A mí pasa lo mismo con los niños de pre-kínders. Tienen un profesor hombre en su colegio. Qué bueno lo que dice Karina. Y no hay ningún problema. O sea, finalmente, en los padres, nunca ha existido ninguna resistencia ante esto. Por eso yo creo que en los colegios es un poco más permitido, ¿verdad? Por eso no hay todo. Más en los jardines. Más en los jardines. Es que la gran pregunta que a mí me nace es que si bien en una encuesta rápida que se hizo a mujeres tenían instalado el prejuicio o el exagerado cuidado, quizás este 1% que lo estudia nunca va a poder demostrar ni va a tener la oportunidad por la sencilla razón que probablemente bajo esa misma lógica muchos centros educacionales para no perder alumnos dentro de todo el negocio que genera la educación es, ¿sabes quién? Nos estamos contratando tíos. Y además, y ahí digamos de dónde se agarran ellos. Y además, el prejuicio, exacto. eso es complicado. ¿Sabes qué es importante? No eludir responsabilidades. Vamos a ir al tiro, vamos al tiro y después les comento. Cuando estudié en el pedagógico habían dos varones en párvulo. Se cambiaron porque no los recibían en las prácticas. Bueno, no los recibían en las prácticas. No los aceptan en su casa. No los permiten en ningún trabajo. No lo es que hay que hacer. No probar. Ahora, no hay que eludir como papás, no podemos eludir responsabilidades. Cuando nosotros decimos no voy a llevar a mi hijo a un jardín infantil con un parvulario, de alguna manera estamos entregando al exterior el peligro de que nuestro hijo sea abusado. Somos nosotros los que tenemos que educar a nuestros hijos para que sepan detectar situaciones de riesgo y también comunicarlas. Nosotros hablamos con Claudio Herrera, este parvulario de Valle que consiguió trabajo a pesar de la discriminación de su propio padre y también de su entorno. Vean sus palabras. Mi papá quería que yo estudiara ingeniería y en realidad le dije yo que me había cambiado de carrera y pensaba que me había cambiado geomensura, mecánica, otra carrera relacionada con la minería y le dije que me había cambiado parvularia. Casi se desmayó. Tuvimos una discusión, él me hizo, me preguntó si yo tenía muy definido mi sexualidad, si yo podría mantener una familia trabajando como educador de párvulo, etc. También lo he tomado así como una forma en el trabajo que donde he estado trabajando lo trato de hacer con excelencia porque es una forma también de demostrar que los varones podemos trabajar con niños. De hecho, tengo que decirle quizá a los futuros educadores, ojalá que hubiera más, de que nosotros el hecho de ser varón tengo bastante reacción con los niños para poder desarrollar con ellos la actividad. Esta es una de las escuelas que tiene la mejor matrícula de la ciudad. Llama tremendamente la atención de que en el caso de él no haya sido solamente discriminado a la hora de buscar trabajo, sino que también por su propia familia. Entonces, claro, siempre volvemos a lo mismo, aprendizaje vicario. Si tú empiezas, si tú discriminas a tu hijo porque él quiere ser parvulario, ¿qué le queda a ese niño que tú lo discriminaste para el día de mañana? Claramente de que él la discriminación es parte de su vida. ¿Sabís qué, Connie? Yo creo que, a ver, yo insisto que los discursos comunicacionales que vamos estableciendo hacen que uno vea que como que los hombres tenemos una especie de chip más perverso que las mujeres. Piensa que comunicacionalmente, ¿cuál es el discurso incluso de chunga, de risa, etcétera? Que los hombres siempre listos, que todas las micros nos sirven, que el hombre cuando puede, la mujer cuando quiere, ojalá, mientras más medallitas tengáis. Entonces, finalmente, se genera, incluso a nivel como se naturaliza una idea de que de verdad los hombres estamos todo el día pendientes del sexo, todo el día parece ser que en erección constante y viendo oportunidades en todas partes. Se genera un prejuicio muy grande. Súmale a eso que además se supone que somos malos criadores. Edu, porque tú eres papá y tienes a tu hijo en edad que va en el jardín infantil. Tú, ¿cómo te enfrentas a esta situación? En el jardín infantil hay parvularios hombres. ¿Te gustaría? ¿Lo sacarías del jardín? ¿Cómo reaccionarías? Chuta. Cualquier decisión tendría que hablarle con mi mujer porque yo en mi casa no decido nada. Aparte de eso, aparte de eso, usted sabe. ¿Qué es tu postura? ¿Sabes qué? Es que aquí me voy a echar encima los parvularios porque voy a hablar desde la ignorancia que me invade y desde el prejuicio que muchos tenemos. Me costaría mucho entregarle a mis hijos a un parvulario. Me costaría mucho. Si tuviera, por ejemplo, dos posibilidades de jardín que cuesten lo mismo, que tienen las mismas prestaciones, las mismas clases, más o menos las mismas mallas, la misma idea, uno con un parvulario y otro de puras mujeres, perdón, pero me costaría mucho exponer a mis hijos a un parvulario. No sé si me sentiría tranquilo o cómodo siempre. Quizás tendría que entrar en un proceso de conocimiento de la persona. Quizás si lo conociera de antes me daría un poco más de confianza. Me cuesta mucho. Es súper, es súper, peor lo que estoy diciendo, pero es así. Mudar también, o sea, es algo súper fuerte porque un hombre llega, un hombre que no es el papá, viene a tener que a mudar a tu guagua, a limpiarla, a lavarla, a tocarle las patas porque para limpiarla tenés que tocar. A mí me gustaría decir dos cosas, pero fuerte igual. O sea, yo creo que muchas mujeres también se pueden, en el lugar en las que tenemos bebito, dicen, es complicado y más todo lo que está pasando y todo lo que ha pasado. Primero, digamos educador de párvulo porque la canción no es parvulario. No es parvulario, pero educador de párvulo. No es parvulario ni parvulario, es educador de párvulo, ¿ya? O educador, en realidad es un educador. Sí, claro. La cosa es que, primero eso, y en segundo lugar a mí me pasa que yo de verdad, te juro, yo igual que la Connie, yo no tendría ningún problema. De verdad que no tengo prejuicios con respecto a eso. Nada. Pero sí, pero sí me pasa que puedo entender a esos padres que tienen prejuicios. Sí, yo también entiendo. Porque también comprendamos que la mayoría de los abusadores son hombres, eso es una realidad. Más que mujeres. Sí. Ahora, también existen mujeres, decir lo contrario es ser súper ignorante, ¿no? Hay mujeres también. Pero, pero de verdad que es súper, es súper complicado y yo encuentro que es muy injusto que en estos momentos tanto para un educador como para otras personas que podrían estar trabajando en un lugar donde hay niños en la preescolar. Claro, la paridad tiene que ir para los dos lados. Hablemos de un vuelco judicial positivo. Sí. Mira esto, mira la puerta de las últimas noticias. La verdad, yo creo que hoy día todos nos sentimos muy contentos. Ayer cuando nos enteramos a eso de las seis de la tarde que finalmente le devolvieron a su agüita a esta madre, a esta familia. Tribunal devolvió la guagua a mamá que fumó marihuana. Y bueno, esto tiene que ver con que ayer se dieron a conocer los resultados de los exámenes donde finalmente no existía marihuana en el cuerpo de la madre porque ya habían pasado más o menos una semana desde que ella habría fumado. Mira, tras 12 días, Cindy Ortiz, madre que reconoció haber consumido marihuana durante el embarazo, podrá ver nuevamente a su hija recién nacida. Ayer martes se produjo un vuelco judicial en su caso. El Tribunal de Familia de Talcahuano decretó el cese de la medida cautelar que impedía a Cindy ver a su hija luego de que diera positivo en un test de drogas. La menor había quedado retenida en el hospital Las Higueras por orden de la justicia mientras se realizaba la investigación. Yo encuentro que menos mal que se le puso plena situación. Yo encuentro que esto no daba para más. Un par de horas antes había aparecido la información además de que este test justamente que habían mostrado donde ella había salido negativo a cannabis y además había un montón de cosas que después venían en el mismo reportaje que me llamaron mucho la atención. Primero están estos dos diputados, Falcas, no me acuerdo cómo se llama el otro, que se fueron a meter al hospital y que no solo supuestamente, según ellos, le dieron información y les habrían dicho que la bebé estaba cosiendo medias abstinencias. Es más brutal, ¿eh? Brutal. O sea, la declaración es brutal. Es absurdo que además le entreguen información médica a una paciente a dos personas que no lo conocen. Ni siquiera a sus familiares, nada, nada. Bueno, toda esa situación había hecho que todo esto fuera muy engorroso. O sea, de verdad que es todo, a mí todavía no me queda claro. A mí lo único que me queda claro es que ella no es una consumidora habitual de cannabis, ¿no es cierto? Por algo se hace este examen y le sale negativo y que la hayan separado 11 días de su hija todavía no entienden. Habla como la persona. Habla como el no protocolo que existe. A ver, yo creo que aquí dejan evidencia miles de descriterios que hay en nuestra sociedad en definitiva. Primero, lo que yo decía el día de ayer, la salud mental parece que acá no importa. O sea, el apego, el daño que se le hizo a un recién nacido por no tener apego con su mamá y con su papá durante los primeros 11 días es tremendo, tremendo. O sea, de verdad es tanto más tremendo que el tema del consumo de cannabis que ejerció la madre por una cosa además terapéutica. Segundo, estamos dando la señal de que entonces mientan. Hay que mentir. O sea, eso es lo mejor. Mintamos. Mintamos. Yo soy un gallo medio de la cuestión. ¿Para qué? No, me voy a ahorrar toda esta engorrosa cuestión. Me van a quitar a mi hijo. Mintamos. Cáchate las señales que estamos dando. O sea, la salud mental no existe, hay que mentir, hay que, de verdad, a mí me parece gravísimo. O sea, es que de verdad me parece gravísimo este caso. Se fuma cigarro hasta el noveno mes de embarazo y ha estado todo el embarazo jugando cigarro. ¿Alguien le quitaría? ¿Alguien pensaría en alejarla de su hijo? Claro. Y sabes que, un poco lo que dice Jaime, yo estoy contigo, y bueno, de hecho viene hoy día también en las últimas noticias una columna de Rafael Gumusio que dice, finalmente, lo único que logró esto es de que invitemos a las chilenas a mentir en masa. Claro, Porque finalmente un tribunal de justicia lo que tiene, o sea, un tribunal de familia, perdón, lo que tiene que hacer es impartir justicia. Y no es lo mismo que aplicar la ley. Y ahí hay una diferencia, hay una diferencia que es muy importante, que ahí es donde está el criterio. Porque finalmente, ¿quién decide quitarle la guagua a esta madre? Un tribunal de familia, ¿verdad? Pero finalmente, justo ayer, cuando se van a conocer los exámenes, es cuando el tribunal dice, ok, ahora se la devolvemos. O sea, una medida desmedida, valga la redundancia, que finalmente las únicas víctimas de esto es esa madre y esa guagua. Lo que pasa es que además se monta todo un protocolo, que yo no sé si existe o no existe, pero se ejecutan un montón de acciones a partir de una declaración. A partir de nada más. No hay una prueba, no hay un examen. No hay una prueba, claro. No hay un examen que diga qué le pasa a ese bebé. Porque otras mamás me decían, ese es el protocolo. Ese es el protocolo cuando una mamá es consumidora habitual de algún tipo de droga. Además, por supuesto. claro, que está pegada en nada. Yo lo dije, yo conozco personas que a mí me parece que le quitaron así, de esa manera, la guagua, y bien. Porque eran consumidoras de estupefacientes que yo sabía. O aléctrica, no sé. Me parece que está bien. ¿Son los protocolos que hay que seguir? Sí. Si una guagua también, por ejemplo, está en bajo peso, en fin, también tiene más o menos los mismos. Pero esta guagua estaba incluso en cierta situación. Nació en un peso normal. En un peso y en una medida normal. Y además, no había ningún examen que dijera que la bebé estaba mal. Sí, esa es la cuestión. yo lo cuento de verdad. A ella le hicieron un examen diciendo que ella estaba... No, primero fue su declaración. Primero fue su declaración. Y de ahí para la examen. Oye, ¿saben qué? Perdón, perdón. Lo que pasa es que también yo me pongo en el lugar del hospital o no sé, lo tengo en el hospital, no sé dónde fue. ¿Qué pasa con los derechos de los niños? Lo que pasa es que acá hay muchos niños que están naciendo bajo la influencia de marihuana, de alcohol y obviamente ellos a lo mejor en un momento desesperado llegaron y lo primero que hacen es quitarle la guagua. Perdón, perdón, es que te tengo una sorpresa. A ti y a toda la gente nos está viendo. Tenemos a este hombre, a Christopher Montefano, el papá de la guaguita, el marido Cindy, la pareja de Cindy al otro lado de la línea del teléfono. ¿Cómo estás, Christopher? Christopher, qué gusto saludarte y gracias por hablar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Christopher, me imagino, ¿cómo han sido estas primeras horas ya con tu hija en la casa? Qué alegría más grande, me imagino. Sí, harta alegría, súper contento, bueno, también un desafío nuevo, importante, porque hemos dormido re poco. Pasa, prepárate. Eso no te pasa. Vaya no tuve a dormir. Nunca más va a dormir. Perdón, no te escuché la pregunta. No, que te prepares porque se te vienen largas noches con pocos sueños, así que ánimo con eso. Pero la alegría me imagino que tiene es desbordante. Imagínate que es más complicado y menos dormíamos cuando no estaba con nosotros, así que esto es parte de lo que hay que hacer. Eso te quería preguntar, Christopher, aquí la Connie Roberts. Primero, qué rico noticia, me alegro enormemente que finalmente pueden estar con su guaguita. Yo te quería preguntar cómo fueron estos 11 días en que no pudieron estar con ella. Terrible, fue terrible. Yo, la verdad es que como si el hombre en este caso tuve que aguantármelas todas y contener a todo el mundo porque estábamos todos destrozados y todos buscábamos alguna respuesta, alguna salida y se veía difícil. Ellos insistían en sus cosas que no son. La verdad es que ya igual no quiero volver a hablar de esos detalles que es verlo pintado y todo el mundo. Oye, Christopher, hola maestro, aquí te habla Salfate. ¿Sabes qué? Dentro de todo los análisis de criterios que aquí se aplicaron hay algo que a mí en lo particular me llamó mucho la atención. ¿Qué le decían a tu pareja cuando le decían puede visitar a la guaguita dos horas pero no la puede tomar en brazo, no la puede pasear? ¿Le decían por qué? No, eso me ocurrió a mí. Lo que pasa es que tomarla en brazo para sentarte en una silla al lado sí puede pero si la guagua está llorando mucho uno se pasea digamos para que la guagua no se vea que esté hecho sin mayor y a mí no me lo permitieron pues yo me quise pasear un poquito unos dos metros digamos a la redonda y no me dejaron. ¿Por qué? ¿Y qué te hicieron? ¿Qué te decían? No se podía nomás que las reglas del hospital y se da las reglas del hospital y por eso que no las cumplen. Christopher, yo te quería saludar. A mí como que siempre me pasó que como que encontré que había cosas que nos faltaban para entender bien lo que había pasado. Tu mujer dice que confiesa que ella consumió algunos días antes ¿no es cierto? Un poco de cannabis y luego a ella le hacen un examen. Sí, lo que pasa es que ellos hablan de su protocolo en el cual ellos le hacen esas consultas tengo entendido que tiene que aparecer con evidente que se note digamos que ella ha consumido algo. Y en este caso nunca fue así llegó tal cual como lo han visto en todos lados. Y después de eso le mostraron algún examen de la guagua le mostraron algún examen de tu señora nunca. Nunca. Nunca le dieron información. nos entregaron la guagua recién nos entregaron los exámenes que tampoco lo hemos revisado. La decisión fue tomada sin examen, sin nada. A ti no más, sin examen. O sea, le hicieron el examen a ella pero a nosotros no nos mostraron ese examen. Nunca nos entregaron ni copias ni nos mostraron. ¿No se los han entregado hasta el día de hoy, Christopher? ¿Hasta el día de hoy no les han entregado estos exámenes? No, el día 11 recién pudimos tener acceso a los exámenes. ¿Y qué es lo que dicen los exámenes? La verdad es que no me ha dado el tiempo revisarlo porque hemos estado preocupados desde mi hija, ¿no? Claro, claro. Christopher, y bueno, ayer el tribunal les devuelve a Luciana, su boguita, y ustedes ahora están con alguna... Disculpa, yo quiero aclarar eso porque el tribunal a nosotros no nos ha devuelto a la niña, nosotros nos prestaron la niña hasta el día de la audiencia que será el jueves. Eso te quería preguntar, ¿con qué restricciones están ustedes? A ver, cuéntanos cómo es la situación ahora. Restricción ninguna o la trajimos, la podemos tener acá en la casa, pero el día jueves se decide en la audiencia si somos realmente un peligro para nuestro bebé, si podemos o no estar con ella, y todo lo demás. Permíteme tratar de entender algo porque yo entiendo y la Francisca hace un rato estaba hablando de los derechos de los niños, que me parece que tiene toda la razón en eso, pero ¿por qué ustedes podrían ser, o cuál es el argumento que les han dado de que ustedes podrían ser un peligro para la hija, para su hija? ¿alguien les ha dicho algo así como son un peligro por esto? Sí, en el hospital al momento de cuando empezó todo esto, cuando todavía no lo hacíamos público, ellos, bueno, todo esto empezó bajo presión en el momento del parto, en la hora de, digamos, el trabajo de parto que le llaman, cuando están con construcciones, entonces ahí ellas fueron a consultarle, yo la dejé con cinco de dilatación, digamos, que tengo entendido que eso bastante, yo no me entiendo mucho, pero, a mitad de camino, a mitad de camino, es harto, claro, entonces yo la dejé un ratito, y en ese ratito aparecieron ellas y le hicieron esas consultas insistentemente, no sé qué es lo que buscaban en realidad, y ella se sintió acorralada, dijo, chuta, si no digo la verdad, me va a salir de ella, así es que ya, sí, en realidad. Perdón, Christopher, cuando te dices ellas, ¿quiénes eran? ¿se identificaron? ¿eran personas que estaban en parte del trabajo de parto, gente externa que llegó, eran administrativos, enfermeras, matronas, ¿quiénes eran? La matrona comenzó todo esto, la matrona después al tener la información, digamos, le hicieron un examen ahí mismo, ni siquiera hubo privacidad, ni siquiera la dejaron ir al baño, digamos, para que se hiciera el examen de orina, sino que ahí mismo le investigaron el examen de orina, y luego de eso hicieron un informe escrito por ellos, el cual dicen que se lo leyeron a ella, pero yo comprendo que te lo grito entre el dolor y todo lo demás, ella no sé que habrá escuchado, no creo, la cosa es que le dijeron firme aquí, y ella por déjenme tranquilo prácticamente firmó, entonces, después yo tuve acceso a las declaraciones, así la leí, que fue ahí, y ahí decía que ella era consumidora habitual, mentira, yo también, y que ambos eran consumidores, por lo tanto, listo, entonces, dos preguntas, primero, ¿ustedes son consumidores habituales de cannabis? No, no, esporádico como yo creo que la gran mayoría de Chile, pero en mi caso, ella, ella mucho menos que yo, yo con amigos, por lo tanto, pero nada. Y en segundo lugar, si ella, por estas razones de que no podía darle mamar a la guagua, no sé, en fin, no le querían pasar a la guagua, ¿por qué no te la pasaron a ti, si tú eres el padre? Claro. Porque yo también paso a ser un mental peligro hacia ella, porque también aparezco como consumidor en esa declaración. Y tus padres o los padres de ella, los abuelos, ¿por qué tampoco pasaron a otra escala de la familia? Cuando esto recién comenzó, yo llevé a mi mamá al tribunal para que ella declarara y pudiéramos llevarla. Entonces, ellos, ellos, según ellos, no tenían el arte, y claro, fue para practicarle todos esos exámenes que le hicieron, que fueron, yo le encontraba las manitos moradas, las muñecas moradas, la revisaba todos los días, un día estaba como topada, la topada le iban a hacer un examen que no le hicieron, o sea, la toparon y no hicieron el examen, le practicaban exámenes casi todos los días, o sea, para mí era un ratón de laboratorio. Uf, increíble. Yo lo encuentro seguido. No, 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 la forma en que procedieron. Empatizamos. Ellos, para sacar su estadística y cosas así, utilizaron a mi hija, si a mí no, nadie me sacaría la de eso. Me dicen bastante rápido. Tú vas a tomar acciones legales, perdona, Christopher. Mira, la verdad es que no lo hemos conversado, no ha sido nuestro norte para nada en todo este tiempo, no descarto nada tampoco porque el daño que nos hicieron a nosotros. ¿Y tampoco contra esos diputados que entraron y dijeron que tu hija tenía síndrome de abstinencia? Por la sentida, nosotros no hemos pensado en eso. Yo la verdad es que me enteré de repente que unos diputados que yo no he escuchado nunca de ellos, no sé en realidad quiénes son, tuvieron acceso a información que ni siquiera nosotros habíamos tenido. Es tremendo. Es que eso, no puede ser eso. Christopher. Y por último, la última preguntita, ¿en este momento Cindy ya puede amamantar a Luciana? Sí, pero tenemos el problema de que la acostumbraban al relleno, así que aquí estamos peleando con la teta, digamos, para que pueda tomar leche porque yo no quiero vivir tanto. que ella no tiene el intento. Exacto. 11 días de que... Claro. Hay estimulación. Perdón, aquí hay un pule para poder entender toda la situación, pero finalmente, ¿quién tomó la decisión de que ustedes no se pueden llevar a Luciana para la casa? A ver, todo comenzó con la matrona, ¿cierto? Con la declaración, luego pasó a Chile Crece donde hay una psicóloga, entre comillas, y una asistente social. Ya. Y ella, sin decirnos nada, sin llamarnos una piecita al lado y decirnos, chiquillos, les va a pasar esto, por último, aténganse a las consecuencias, sino que, cero información desde el principio, ellas hacen el informe a tribunales y tribunales toman la decisión de dejarnos la guaparra. No, le vamos a dar un abrazo. Queremos dar las gracias por este contacto, les mandamos un abrazo gigante a ti, a Cindy, sobre todo a Luciana, y nosotros vamos a seguir paso a paso a lo que pasa este jueves con lo que dice el tribunal. Un beso grande y mucha, mucha suerte. Un abrazo, Christopher. Aunque usted no me crea, hoy se celebra el Día del Motel. Claro, si cada vez más los chilenos aceptan libremente que son usuarios de estos, ya sea para vivir nuevas experiencias, dejar de lado la rutina o simplemente tener un momento de placer. Si quiere celebrar este día con su pareja o con su peor es nada, le recomendamos la aplicación Motel Now, la cual puede descargar desde su celular y ver cuáles son las ofertas que ofrece el mercado. Conversamos con José Miguel Hurtado, su cofundador y director ejecutivo, para saber de qué se trata. La aplicación Motel Now, lo que nosotros hacemos es reservar moteles, entonces la reserva funciona a través de tres pasos. El primero, esto tienes que elegir el motel, después tienes que elegir la habitación y después de que se verifica la disponibilidad del motel, nosotros te guardamos la habitación por media hora. Una vez que llegues, chequeas tu llegada y ya está tu reserva confirmada. Damos un rango de precios desde hasta. En general, digamos que va entre los 8.000 un día lunes en la mañana hasta, nosotros tenemos precios hasta 250.000. Nos dirigimos al motel Apolo para conocer qué es lo que ofrece en este día tan especial que claramente muchos estarán felices de celebrar. Bueno, tenemos habitaciones simples, suite, jacuzzi, VIP, que son desde 12.000 600 hasta 31.500. Sí, vienen con una cortesía de pisco sour, jugo, té, café. Bueno, tenemos la simple que sale 12.600, después viene la VIP 17.500. Nuestra ruta motelera no quedó ahí, ya que nos dirigimos a otro centro del placer llamado Le Chatiu, ubicado en Marín a pasos de Avenida Vicuña Maquena. Bueno, las precios varían según la habitación que vaya a tomar el pasajero, hay desde una simple hasta una tira hidromasaje que es un jacuzzi. Tenemos una promoción de la operación aplicación Now, que es un 15% de descuento en cualquier habitación a cualquier hora del día o de la noche. Claramente, este es un negocio muy lucrativo que deja unos buenos milloncitos. Si bien hay pocos gastos, la competencia es muy fuerte, ya que solo en nuestra capital existen cientos de ellos. Si usted quiere celebrar este día tan especial como Dios manda, la aplicación Motel Now le da un 15% de descuento en la mayor parte de sus instalaciones adheridas. Nuestra política desde la primera versión siempre fue ocupar la aplicación sin registro. Entonces, la idea es ayudar al usuario a mantener este anonimato que siempre se puede sentir un poco molesto por el hecho de un motel, de que me ve la cara, de la privacidad. Entonces, eso ha sido como regla número uno de siempre. ¿Quiere conocer las entretenidas anécdotas que nos contaron nuestros famosos de sus experiencias en un motel? Una idea manchando el motel. Está el motel siempre uno trata de entrar como violita. Y yo voy con una amiguita y voy entrando y siempre hay como una ventana que está como cerrada. Y el gallo como que se asoma un poco y me dice ¡Chavito! Estamos llenos pero el de al frente está igual de bueno y ese sí que puede ir. Sí, yo una vez firmé un comercial y el lugar, hace mucho tiempo, el lugar donde hacíamos vestuario y maquillaje era un motel. Entonces estábamos como ahí con toda la parafernalia porque había una silla rara y lo entretenido era ver entrar y salir gente todo el rato y como que estábamos filmando como justo afuera de la salida. Entonces la gente entraba y era como o sea, perdón, salía del motel y era como ¡Uy! ¿Cachai? Y era como ¡Uy! Vean las cabañas y las cabañas y se asustaban. Sí, era como raro. Una sola vez en el sur me acuerdo. Eran unas cabañitas como forma de triángulo me acuerdo y fue un poquito desagradable porque estaba una chimenea prendida, la cabaña era bien pequeña y el calor que se almacenaba adentro era de verdad asqueroso. ¿Más el calor humano? Entonces te imaginarás que el calor de la cabaña más el calor de los cuerpos. Señora, imagínese usted lo que ocurrió. Ahora yo le pregunto ¿y usted celebrará este día en un motel? El día del motel ahí es el hashtag que va a salir en pantalla. ¡Qué bonito momento! Mi cuerpo lo sabe de alguna manera mi cuerpo lo sabe y lo presentí. Hoy día en la mañana cuando abrí los ojos mis ojos me dijeron hoy es el día del motel celebrimos me dijo Camilo Huerta ¡Bajo de luz! Bajo de luz ¿Vas a aprovechar el día? Este hombre sabe. ¿Vas a bajar la luz así un poquito con un Barry White? Un Barry White Un video también ahí. ¿Quién es bueno para el motel? Levanten la mano. ¿En serio? ¿En serio? Yo he ido. Ah, porque tú estás viviendo. Ah, pero es que se entiende. Pero no, ya me la enseñó ahora porque yo no voy con ella. ¡No! Claro. ¿Vas a decir que no? ¿Vas a decir que no? El motel ha sido un clásico por muchos años tanto para el jefe para la secretaria para las personas comunes para las parejas para la gente que se ama. Pero lo bueno es el motel que no puede ir a cualquier hora express. Por ejemplo, habían ofertas de repente de 12 lucas por 3 horas. 8 lucas. 8 lucas. Y uno va por el momento. Oye, tú pasas por por ahí, por el camino que es de la Reina. De la Reina. Ahí viene la Reina. A la hora de la tarde a la hora del almuerzo. Ahí viene, ¿no? Taco. Ahí viene. En la hora peak donde todos iban callados y ahí pichum. Uno dice, ¿va a pasear al parque de Marrión? No, no. ¿Pasear al parque? ¿Ustedes creen que el alma guida a los animalitos? No. Pero, Ustedes, por ejemplo, están en pareja hace tiempo. Sí, sí. Pero, ¿les gusta ir con su pareja un poco para salir de la rutina? O con otras personas. Líganlo ahora, por favor. Yo creo que el motel, por lo menos en mi caso, es el tema cuando uno no vivía en una casa, quedaba solo, estaba con los papás, entonces venía que buscar este recurso de estar en la intimidad con su pareja. Hoy en día en la casa uno ahí se la arregla nomás, le pone más... Pero la gente que está con hijo, la gente que está con hijo que necesitamos un espacio también de repente. Y también para ponerle para regalar la plantita, digo yo, para ponerle un sabor distinto. Claro, la gente que los hombres se transforman en un motel, como que sacan el Tarzán. ¿Pues será? Ya, pero cuéntanos o chiquito contigo. Vámonos. Hay un motel allá en la isla, ¿no? Mira, tenemos que intentar darle con él. Hay moteles naturales. Líganlo, dice. Naturales, gratis. Estoy de cumpleaños y es el día nacional del motel. Ja, ja, ja. Ideal para celebrar con mi amado. Saludos a mañaneros. Oye, feliz cumpleaños. Por ejemplo, este es un buen motivo independiente de que ellos estén casados, de que tengan hijos, para aprovechar de celebrar el cumpleaños y lo que dice Lalo, un poco arreglar la plantita, salir un poco de la rutina. salir un poco de la rutina súper importante. Mira, lo hizo el libro en la cuarta, a poner los ojitos blancos. Un lote de moteles celebrará su día con distintos ofertones y descuentos. De partida, los de Javier Marga, que todos los jugadores todos saben cuáles son. Que a los moteles temáticos, si eso es lo entretenido, los moteles temáticos. Los va a recibir con pisco sour, con champaña, a todos los amantes del ring de Cuatro Perillas. Hay uno en Miraflores, aquí en Santiago, en el centro, para los que son amantes de los autos. Dice, para pelar el forro. ¿Uno podrás hacerlo arriba del avión? Porque tiene como un avión. hay un avión. ¿Está dentro del avión? Sí, lo único. En la caída del piloto, en los baños, en todo. Yo confío no podría ir disfrazada de zapata y que el hombro lo haya disfrazado de piloto. Pero lo que me pasó con ese del avión es que yo encuentro que es como raro porque el del avión, yo esperaba que tuviera como asientos de avión y un baño de avión. ¿Y cómo era? Pero si lo vimos, lo vimos acá. Yo conozco muchos moteles. ¡Toma! De verdad que sí. Pero el del avión. Una época de mi vida en que era muy motelera. Pero, pero... ¿Adicto al motel? Había una gracia en el motel. Hay una gracia en ir a un lugar que es especial hecho para eso. Hay una pequeña maldad. Hay una pequeña cara. Una picardía. Claro, la cortesía. Pero ese es como que yo esperaba que tuviera, no sé, el baño del avión, que es como la fantasía erótica más común. Pero no está. No, es como una cama. Es verdad. Fue el Valdivia. Lejos. El Valdivia con el carrusel. Claro. El de sexo con amor. Sexo con amor. Yo fui especialmente a conocer esa habitación donde andaba con el carrusel ahí. Pero si te solo a conocer la habitación me preocupa. La pareja acá como pillándote del carrusel. No es redundante. Ahora que nunca te pillo. No vas a decir nunca te pillo. Claro. Y se corre que te pillo. Sí, pero nunca te pillo. Me gusta eso que dijo la Fran de disfrazarse. ¿Hay alguno que sea bueno aquí para disfrazarse Camilo? Porque tú con tu pareja con su tarzán. No, un poco. Disfraz malo. ¿Ya vergüenza? No, no, no. No tengo disfraz. La Fran sí. 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 Esta es la puerta de la Fran con no te deception. Tú orí o tuite, Aguítate. Yo estoy enfermo. Estoy muy enfermo. Estoy muy enfermo. Me estoy acostadito. Yo soy o tuite. O tu, con respeto, no se me age. Con respeto, con respeto. Sí, dale. ¿셔le tu? Tejémosla ahí. Está piteado. Una musiquita, porque yo... ¿Una musiquita? ¿Musiquita? ¿Qué te tinca? ¿Barry White? ¡Oh! Yo me mejoré. A ver. Queda hasta aquí. Mi amor, me siento mal. Ya no, y ahí la caminada. La caminada es muy importante, ¿eh? La caminada porque... Ahora estoy con vestido largo, pero yo estaba con una mini, chiquita, todo el disfraz de enfermera. ¿Pero cómo estaba la mini? Y llegué... No, que ahora no puedo. ¿Pero cómo sería la mini, más o menos? Llegué así como... Toda sensual. Mi amor, me siento mal. No estoy para estas cosas yo. ¿Pero te permito? Sí, tengo... ¿Cuál te parecía? Tengo fiebre de amor. ¿Eso está el corazón? Sí. Mi brazo, cuidado. Yo voy a... ¿Y la mini hasta dónde, ya? La mini cortita. ¿Pero vos así como... No, porque estoy en otros pies. Es antes de... De mi segundo hijo. Entonces, está más osada, está como más sensual. Espérate, y él como que se acercó así. Y te dijo, me siento mal, no puedo. No, él dijo, estoy enfermito. Estoy enfermito. ¿Le falta respiración? Sí, me falta aire. Y ahí le di la respiración boca a boca. A ver, délele. No, no puedo. Mario Rojas, ¿puedo? No puedo hacer eso. Siempre quería ir por un tema de... Por la gente, para que la gente sepa cómo se hace esa emergencia. Bueno, usted acerca la cara. Y de repente... Yo ordené el gallinero en la noche y ahora en la mañana. Me mató, pero como que lo ahogaste. ¿Por qué? ¿Y vos te volvió a la vida? No puedo, obviamente... ¿Se recuperó rápida? Te da como... Te juro. Te mareaste. Tranquilo, siéntate. Tiene tu índice. No, ¿y para qué hablar de la...? Hasta luego no lo está viendo. Así que aprovecha el tiro. Aprovecha el tiro. Ay, parate, parate. Parate. Ya. ¿Y a con Michael Jackson ahora? Ya, sigamos. Pranto es perfecto, gracias. Yo lo recomiendo, yo lo recomiendo, disfracen, se jueguen, se están en pareja. Yo no soy buena para disfracarme, pero cuando hacía de Amy Whitehouse, me llevaba... Ah, ¿te pidieron una Amy Whitehouse? No, ni... Mira, mira. Ay, dice, no, se lo está sacando un poquito. Y el público también vuelve a Mañaneros el tuetrué y su misterio. No, qué bien. Absolutamente. A ver. No, no, no. Hay que escuchar a la gente. Ay, me da... Amigo mío, dentro... Que lo quedaste debiendo. Es verdad, nos alcanzamos. Y después se viene el cuero, ojo. Ay, no. Atención, amigos míos. Si bien esto pareciera que su historia cae en una especie de letargo o desuso dentro de la modernidad, fíjense que en algunos pueblos, sobre todo en el sur de nuestro país, se habla aún de la existencia, presencia e invocación del tuetrué. ¿Qué es esto en el chiquito rigor? Atención con la nota. ¡Me tengo terror! Cuenta la leyenda que existe una rara especie de pájaro que no puede ser visto por el limitado ojo humano. No se ve. Ni aunque haya luna, aunque haya una poza de agua, porque dice que la poza de agua se ve cuando llovía. No se ve. Siempre sale por la noche y es muy rápido. Lo escuchas en un sitio y al instante está en otro. Es imposible de localizar. Sí, el tuetrué es gente que hace ritos como satánicos así y al hacer esos ritos ellos se convierten en su cuerpo físico, se convierten en cuerpos de aves y tambulan por los, bueno, antiguamente era por las parcelas y cosas así. Yo muchas veces lo sentí gritar al famoso tuetrué. Y dicen tuetrué y gritan en el oído. Y luego siguen y a veces toman forma de humano nuevamente. El tuetrué o chonchón es el resultado de la transformación de un brujo maldito que por las noches sale a volar. Según los mapuches, a quien le canta el tuetrué está irremediablemente condenado a morir. Trabajo de guardia de noche y en mi trabajo los martes y los viernes siempre me canta ese pajarito tres veces. Y la verdad de las cosas es que cuando veníamos caminando para acá, cuando salimos a las siete de la tarde y ya estaba oscuro en el tiempo de invierno, nos pasaban estos pajaritos, pero muy grandes, y al pasar tocaban igual que dos palitos de escoba. Y yo otra vez también me pasó, pero no como pájaro, sino que como animales que venían corriendo, pero a toda la que dan en una carretera, y de repente se nos desaparecían. Y cuando andábamos en los cerros, cuando chicos andábamos buscando leña por allá, lo gritó un pájaro grande, así lo gritó tuetrué. Y más allá vimos un callero que, y nosotros le tirábamos piñascaso. Y más allá vimos un callero como, no sé, y vino el hijo, oiga cabrón, puta, que pegan fuerte, y nada más que eso. El tetué recorre los campos dando sus gritos característicos, que lo convierten en una ave nocturna ligada a la brujería. Suelen viajar largos tramos para reunirse en cuevas situadas en cerros, o buscando simplemente hacer daño. No le tengo miedo, pienso que me está acompañando. Suerte. Algunos dicen que lo acompaña, que lo acompaña para librarlo de ciertas circunstancias que le pueden pasar más o menos peligrosas. Algunos dicen, sí, que a veces tú acompañas también a la persona, pero a veces también dicen que es en contra. De repente, sí, da un poco miedo. Da un poco miedo porque como que pasaba un poco menos por la cabeza de uno. Pero ojo, y mucha atención. Si alguna vez escuchas el granido de esta ave, preocúpate. No se te ocurra invitarlo a tu casa, pues al otro día es posible que aparezca a cobrarte la invitación. Para que vayamos entendiendo, el tuetue no es un pájaro, es un brujo que tiene la facultad, y por distintas razones lo hace, de separar el cuerpo del resto de la cabeza, el resto del cuerpo, y en algún momento transmutarla en una especie de ave negra muy parecida a un cuervo. ¿Por qué se le llama tuetue? Porque es el sonido que este animal emite. Y que generalmente tiene dos condiciones. Una, rodea a una persona cuando tiene algún interés en ella, por ejemplo, lo que le resta de vida, quitarle, digamos, su energía vital. O en otro caso, simplemente curiosar. ¿Por qué hace esto? Porque tiene tesoros a lugares donde un ser humano a pie jamás podría llegar, y por lo tanto, en su calidad de ave, va a visitar y va a custodiar estos tesoros que ha estado guardando por siglos. Pero es que vive mucho más que nosotros. Camilo. El testimonio decía que de repente era para proteger, entonces para proteger nunca. Mira, a algunos lo dicen porque es la conclusión que sacan porque no les pasa nada, que lo escuchan frecuentemente, pero ven que su vida sigue un rumbo absolutamente normal, entonces les da a entender cómo quedan en compañía, pero entendiendo que estas personas trabajan en un cementerio, podríamos también deducir que quizás no está por la persona viva, sino por el resto de los discos. Yo había escuchado, porque siempre que hablaban del tuetue, claro, hablaban de la muerte y todo eso, pero también hablaban de que uno le tenía que dejar como una recipiente con agua, con sal. No, con otra cosa, con sal. Con sal era. Porque hay una condición que es poco recomendable, se supone, en donde uno podría tener un cierto estado de control sobre este brujo convertido en pájaro. Cuando uno lo escucha, y al estar dentro del espacio sonoro de este animal mitológico, uno podría hacerle la siguiente invitación. ¿Para qué? Para conocer algún punto específico de tu futuro, o para traer riqueza, o para que te explique algo sobre los misterios de la vida. Entonces lo que uno decía era, te invito a tomar té u once a mi casa. ¿Qué es lo que ocurría? Al día siguiente, a eso de las cinco de la tarde, se presentaba por lo general, así lo describe la abuela, un hombre vestido de negro, siempre hombre, no mujer, porque las mujeres se transforman en otras cosas, dicen, y te golpea la puerta y viene específicamente a cobrarte esta invitación. Entonces, a sabiendas de esto, uno le tenía preparada una mesita, y bajo la silla donde el invitado era ahí colocado, se colocaba un plato con sal. Al parecer la sal, que entre otras cosas siempre ha sido utilizado como un medio de cerco, para que no entren demonios, digamos, entidades del bajo astral, esta criatura, este brujo, estaría relativamente controlado, y uno podría llegar a entablar una conversación con él, en donde podría incluso solicitarle algún tipo de favor, sin que él se llevara toda tu vida, por ejemplo, o algo preciado de tu pertenencia. Eso, pero tú, ahí cuando ya tú lo conoces, tú le puedes preguntar sobre tu futuro, le puedes pedir cosas... Todo eso, entendiendo que un brujo tiene una capacidad de entender y manipular el destino de lo que sucede a su alrededor, dado que él trabaja con energías misteriosas, que tiene poderes claramente sobrenaturales. Si eres más lejos, es capaz de convertirse a pájaros. Pero Juan, desde esa perspectiva, igual de alguna manera es... Porque un poco lo que plantea Camilo hace un rato, una de las personas decía que en el testimonio había escuchado el tutuede y se había encontrado después con una persona y le había dicho que te vea bien. O sea, como que de alguna manera había protección. Pero invitarlo a la casa siempre es un riesgo. Más allá del plato con sal, digamos. Está invitando a algo malo, digamos. Te expones a tu familia directamente. Claro. Absolutamente. Hay algunas personas que incluso le hacen algún tipo de regalo. Alguna joya, nunca dinero, no le sirve. No está metido en el sistema, pero en el chiquito rigor podría hacerle una especie de ofrenda que él podría intercambiar con información. Salfa, ¿uno puede mandarle el tueteo, el tuetue a alguien? O sea, alguien te puede hacer una especie de trabajo, de alguna manera. Alguien me quiere hacer daño y me manda el tuetue? ¿Puede ser esa una posibilidad? ¿Que me manden el tuetue a alguien? No. No, se manda solo el tuetue. Se manda solo. Se manda completamente solo. Exactamente, digo mío. No estaría por su propia voluntad actuando el brujo en cuando visita la casa de uno. Pero fíjate, así como existen estas historias de carácter misterioso, legendarios, sobre todo en el territorio chileno, hay historias que claramente nos conmueven porque tocan una fibra sensible en donde todos tenemos algún paño que cortar ahí. Como este famoso comercial, amigos míos, donde un padre tiene, este es de origen alemán, en el spot publicitario, tiene que simular su propia muerte para por fin, después de tanto esfuerzo, reunir a su familia. El que no llora es porque no tiene corazón adentro del carácter. Oiga, no diga eso. Atención, lo vemos sin falta. A la vuelta esta breve pausa comercial. No se va. Es muy triste. Una pausa y ya volvemos. La mañana 59 minutos. Gracias Jaime Colomar. Camilo Huerta, compadre. Gracias. Hasta mañana. Te va a hacer venir acá. Venga cuando quiera, está en su casa, es donde quiera y está aquí. Bienvenida siempre. Y de enfermera para la próxima. Y de enfermera, por favor. Saludos a la casa. Gracias. Mira Leo, hay un beso en gente para ustedes, Juan Andrés Salvatica, con el doble. Nos vemos mañana a las 10 en punto. Ahora sigan con... Intrusos. Chao, que estén bien. Chao, nos vemos.